En este video voy a mostrarles un smartwatch que me ha encantado, mucho más que la bandita que ya le había hecho un video y mucho más que el smartwatch que ya había presentado anteriormente, porque este modelo es un equipo que lo supera de lejos. Pero como todavía en la vida tiene un problema, y su único problema es que no lo puedo usar 24-7. Y es que vivir en la TAM y andar con este tipo de artilugios en el brazo todo el día, pues no combina muy bien. Porque fácil aquí me arrancan un brazo solamente por llevarse este reloj. Y entonces no es muy buena idea, pero por todo lo demás, es perfecta. Viene una cajita bastante bonita, así que si lo quieres para regalo, pues vas a quedar bastante bien, porque está bien elegante. Se despliega por acá, sale la cajita interna, y en el interior, es un poco difícil, parece una caja de celular iPhone. La clásica de toda la vida. Y a ver, mientras la termine de sacar. Listo, y en su interior viene pues el smartwatch. También vienen algunas cositas, como este desarmador, que es para sacar una tapita trasera que viene de aluminio. Y es para meter una tarjeta SIM, porque sí, se puede usar como un teléfono celular. Y también tiene su manual de usuario, y pues una mica de protección para la pantalla. Como ya se habrán dado cuenta, el equipo es de marca Lenfo. Es una marca bastante reconocida, y que tiene muy buenos productos. Yo ya he comprado en esta tienda, y doy fe de que sus equipos son bastante, bastante, bastante buenos. Así que en calidad, calidad tiene. Ahora, el equipo es bastante agradable. Está hecho en material de aluminio, plástico resistente, correas de goma, bastante flexibles, que no molestan para nada a la muñeca. Y hasta puedes cambiarlas. Buscas el modelo del reloj en Aliexpress, y buscas los recambios de las correas, y te van a aparecer un sinfín de correas que están muy bonitas. Pero yo por ahora no he pedido ninguna, porque me agrada bastante esta. Este equipo también cuenta con una pantalla de 2.9 pulgadas. Lo cual hace bastante fácil manipularlo, y podernos meter en cualquier aplicación que hayamos descargado. Porque sí, se pueden descargar bastantes aplicaciones de la Play Store. Y esta es la mayor diferencia con su predecesor, que es el Lenfo 4. Porque su predecesor, el Lenfo Len 4 Pro, solamente tenía una pantalla de 2.2 pulgadas. Y era bastante tedioso tener que manipularla. Y de repente, si uno quería escribir un mensaje por WhatsApp, pues era bastante difícil. Y no se podía terminar de escribir el mensaje con facilidad. Pero este modelo, al ser más grande, pues corregí todos esos detalles. Este smartwatch cuenta con certificación IP67, así que va a ser resistente al agua, a las salpicaduras. Puedes lavarte las manos, puedes bañarte con este, pero no es sumergible. Si tiene algún puerto de carga, pues sí, no es ningún agujero, como el típico puerto de carga tipo C o tipo V8. Sino que tiene un puerto de carga magnético. Viene con su base magnética, se coloca de esta forma, y se acoplan con los imanes que tienen en el interior. Ahí tiene sus cuatro pines, tanto de carga y de datos. Así que si quieres ponerle alguna información a través de una PC, pues utilizas este mismo cable, que es al mismo tiempo su cargador. Este modelo, el LEN4LEN, viene en dos versiones. Viene en la versión de 1 GB de RAM con 16 GB de memoria interna, que es un poco más cómodo. Y viene en la versión de 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. Así que yo me pillé esta, que es un poquito más cara, pero creo que me sirve más porque quiero meterle varias aplicaciones. Ahora, tenemos este fondo de pantalla, si es que le damos al botón de inicio. Y tendríamos también la capacidad de cambiar estos fondos. Tenemos bastantes modelos aquí preinstalados, pero podemos descargar más de la nube con este botoncito. Así que para todos los gustos hay. Yo por ahora estoy usando este, así que me va bien porque me muestra el porcentaje de batería, la hora. Algunos datos extra, como los kilómetros recorridos, porque también funciona como una bandita, como una smartband. Ya sea como la de Xiaomi, que es la más conocida. Pero la diferencia es que esta pantalla es más grande y tiene más funcionalidad. Ahora, como ya había comentado antes, tiene la Play Store. Así que vas a poder descargarle todas las aplicaciones que tú desees. Yo le he descargado algunas. Esta linterna, porque a veces quiero ir a un lugar oscuro y no quiero sacar mi celular. Pues uso esta linternita, que es bastante potente, digamos. Que lo que en sí hace es prender todos los leques que tiene la pantalla en blanco y al máximo nivel. Que también puedes ponerle en varios colores. Esta aplicación es bastante flexible. Otra de las aplicaciones que también le he agregado es el WhatsApp. Que después de haber colocado una tarjeta SIM, lo vinculé. Y pues estuvo funcionando muy bien hasta que sucedió algo que ya les voy a comentar más adelante. Por ahora tengo las que más uso, que es el de teléfono, el de mensajes. Bueno, aunque uso más el WhatsApp. Un calendario, un reloj. Tiene una cámara relativamente potente, pero que no es para nada despreciable. La galería de fotos, que ya viene preinstalada. Música, un grabador de voz. Las aplicaciones de índole deportiva. Una calculadora. La Play Store. Por aquí tengo el YouTube. Que también lo uso bastante y pues puedo ver de vez en cuando uno que otro video. O si no, pongo una playlist. Y mientras voy manejando, puedo ir escuchando la música que deseo. Más funciones. Pues sí, tiene más funciones. Desplazamos hacia la izquierda y tenemos las funciones deportivas. De estas no me voy a poner a explicar porque no las uso. Si desplazamos de arriba hacia abajo, vamos a encontrar el estado de la línea del chip. El nivel de carga que representaba por esta línea celeste. Y aquí también pues el porcentaje en números. La fecha. Y por acá, si es que está conectado vía Bluetooth a algún otro dispositivo. Sigamos por acá. Y tenemos el mismo menú que se desliza en los celulares. Nivel de brillo. Wi-Fi. Bluetooth. Modo avión. GPS. Modo nocturno. Entre otros. Yo lo tengo generalmente aquí en este nivel de brillo. Para que la batería no se me desgaste mucho. Ah, por cierto. La batería es de 2700 mAh. Que me dura fácil unos 4 o 5 días. Sin tener que estar preocupándome de cargarlo. Por aquí tenemos el modo limpieza. Para que se eliminen los datos innecesarios. Y que más están haciendo peso dentro de la memoria. Tenemos un reproductor de música. Aquí en este mismo menú podemos bajar volumen. Subir volumen. Tenemos por acá también la información del clima. Y nada más. Por este lado acabamos. Si deslizamos de abajo hacia arriba. También tenemos opciones. Que son opciones de los datos deportivos. La función de bandita o smartband que tiene. Que todo tiene que ver con el tema deportivo. Regresamos al menú principal. Y hacia la derecha. Vamos a tener todas las notificaciones que van llegando. En este caso no tengo ninguna notificación. Ahora. Como ya sabían en videos anteriores. Había comentado de que yo uso para todo lado esta bandita. Que es bastante ligera. Bastante bonita. Y bastante cómoda. Pero si hablamos de funcionalidad. Me ha encantado este smartwatch. Y de que lo uso. Sí pues. Lo uso en ocasiones especiales. O lo uso cuando salgo de viaje. Ahora en cierto momento pasó algo muy curioso. Sucede que estos smartwatch. Al estar habilitados para hacer llamadas. Tal cual como un teléfono. Llegan acá a Perú. Sin estar registrado el email. Así que estuve usándolo como celular. Hasta que me llegó un mensaje de Ocictel. Que me decía que me iban a bloquear mi email. Así que se iba a perder la función de llamar. Y hacer todo lo que se hace con un celular. Con respecto a mensajería. Y llamadas en internet incluido. Porque el chip que cargaba este smartwatch. Tenía internet. Y podía disponer de él en cualquier momento. Aunque aún así sin internet del chip. Podía usar el internet vía wifi. Pero eso no me gustaba del todo. Porque si lo compré. Es porque también lo quería usar como un celular. Así que sucedió lo que sucedió. Me bloquearon el email. Dejó de servir como un celular. Para hacer llamadas y mensajería. Y solo quedó como un dispositivo. Que podía disponer de internet. Solamente vía wifi. Pero eso tuvo su solución. Y no sé si a alguien le habrá pasado esto. O si lo quieres comprar. Y tienes el miedo de que te van a bloquear el email. Te doy igual la solución. Descargas este programa. Que se llama KickShore. Lo abres. Una vez abierto. Buscamos el menú EmailGray. Yo en mi mano izquierda. Tengo en este momento un email. De un smartwatch. El cual está activo. Entonces lo que vamos a hacer. Con este menú EmailGray. Es escribir un nuevo email. Que si esté activo. Deslizamos hacia abajo. Se abre una pestaña. Que igual dice EmailGray. Damos un toque en pruebe. Y ahí. Nos va a permitir. Escribir el nuevo email. Como comentaba. Este es un email. Que es de otro smartwatch. Que si funciona. Pero pues ya no me sirve el equipo. Así que puedo aprovechar el email. En caso no tengas un email. De un smartwatch. Puedes utilizar un email. De un celular. Que esté roto. O que ya no sirva. Generalmente. Un email. Se puede sacar. Si es que marcas. El asterisco numeral. 06 numeral. Y automáticamente. Va a salirte. El email del equipo. Si en caso. No funciona la pantalla. O está completamente. Reventado el equipo. Como en este caso. Puedes abrir el celular. Y encontrar el email. Dentro. Pegado en la batería. Una vez escrito el email. Toco en click to write. Y continúo dándole ok. Se reinicia el equipo. Y esperamos a que esto funcione. Una vez que se reinicia. El smartwatch. Antes de probarlo. Verifiqué de que el email. Está bien escrito. Asterisco numeral. 06 numeral. Y aparece el email nuevo. Claro. Y también podía verificar. De que el equipo. Estaba activo. O deslizando de arriba hacia abajo. Y verificando de que. Si hay señal. O línea. Y las barritas que indican. Que el 4G está activo. Dan a saber. Que el celular ya está funcionando. Estimado cliente. Usted no dispone de saldo. Para este destino. Le recomendamos. ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos. Nadar con vagabundos. En general. Y como ya había dicho. Desde el principio del video. El producto me ha encantado. Este smartwatch. Más que un simple capricho. Es un producto que lo uso bastante. En próximos videos. Estaré trayendo una que otra cosa curiosa. Y si te gusta el contenido de los videos. Te invito a que te suscribas. Deja un comentario. Si tienes alguna voz sobre el producto. Y yo te lo estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video.